Gracias, señor presidente. Ahora que viene el tenorio ya el 1 de noviembre, decía aquello de, ya sabes, decía don Luis Mejías, dice, los muertos que vos batáis gozan de buena salud. Lo digo por lo del Partido Difunto, pero bueno, vamos a la pregunta, vamos a la pregunta en cuestión. Señor Iglesias, se lo he advertido. Vamos a ver si podemos preguntar, por lo menos. Señor consejero de Cultura, el acuerdo de Ciudadanos y Partido Popular se comprometió a poner en desarrollo y a acelerar lo máximo posible los bienes de interés cultural que están incoados, más de 80, en esta comunidad autónoma. Incoados desde hace décadas y pendientes de resolución, por falta de documentación en muchos casos. Sabemos que los funcionarios están trabajando con mucho ímpetu, pero ¿qué medidas queremos saber? ¿Qué medidas está tomando la Junta de Castilla y León para lograr este objetivo? Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, señor presidente. Señoría, querido señor Delgado. Efectivamente, el pasado 6 de noviembre, en Aguilar de Campó, me comprometí a la resolución, a la tramitación definitiva de aquellos expedientes, 81 en concreto, que no se habían declarado bien de interés cultural por diversas circunstancias. Efectivamente, la mayoría de ellos venían de época preconstitucional y en muchos casos carecían de la documentación o carecen de la documentación suficiente. Hoy, señoría, me reafirmo ante esta Cámara y ante usted en ese compromiso, compromiso que, por cierto, ya expuse en mi comparecencia del 6 de septiembre, cuando dijimos que esta consejería iba a seguir dos objetivos. Por una parte, declarar aquellos bienes de interés cultural en las categorías menos representadas, como el industrial o el inmaterial, y, por otro lado, la terminación, la finalización de aquellos expedientes incoados y cuya tramitación no se había concluido hasta el momento. Señorías, la Consejería de Cultura y Turismo ha adoptado a lo largo de estos meses las medidas necesarias para llevarlo a cabo. Así, hemos elaborado un plan de trabajo y un calendario para hacerlo posible. Y, en segundo lugar, hemos reforzado el personal de la Dirección General de Patrimonio Cultural en orden a la tramitación de estos expedientes y también la colaboración con las entidades locales y con las autoridades titulares de estos bienes. A todos ellos, tanto al personal como a las entidades locales y a los propietarios de los bienes, desde aquí quiero trasladarles nuestro agradecimiento en esa colaboración y, sobre todo, su compromiso y firmeza en llevarlo a cabo. Señoría, el camino está emprendido y el trabajo ya está dando sus frutos. El 7 de septiembre se publicó la declaración VIC de Madrigal de las Altas Torres, como todos ustedes saben. El 25 de septiembre salió a información pública la declaración como conjunto histórico de Villaher de Ciervos, en Zamora. Ayer, el bocil publicaba la apertura de información pública de la iglesia de San Juan de Villalón de Campos, en Valladolid, y de los conjuntos históricos de Canduela, en Palencia, y de Huérmeces y Sasamón, en Burgos. Y hoy, precisamente hoy, señoría, el bocil recoge también la iglesia de San Miguel en Villalón de Campos. Señorías, en la línea de lo que hicimos en la declaración VIC de Madrigal de las Altas Torres, con la presencia de este consejero y con el propósito de dar notoriedad a estas declaraciones, anunciamos nuestra intención de desarrollar acciones de promoción cultural y turística específicas en cada uno de ellos, en paralelo a su declaración, combinando así los objetivos que llevamos a cabo en esta consejería, la defensa, por una parte, de nuestro patrimonio, de nuestro mejor patrimonio, y su promoción como recurso cultural y turístico en clave de desarrollo económico y de dinamización social del territorio. En definitiva, con la presencia institucional en estas localidades, en paralelo a su declaración, junto con acciones concretas de promoción, queremos mostrar nuestro más firme y decidido apuesta por la cultura, el turismo, el patrimonio, e incluso me atrevería a decir el deporte, ya que en muchas ocasiones estos vectores actúan confluyentes en nuestro objetivo, que es el de dinamizar estos territorios y estas localidades, siempre, siempre, señoría, entendido, como tal, así lo vemos siempre, en clave de comunidad, en proyectos de comunidad. Muchas gracias, señoría. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Delgado Palacios. Por favor, señor consejero, gracias. Muchas gracias, señor consejero. Decía Leonardo da Vinci que la belleza perece en la vida, pero permanece en el arte. Y es que, efectivamente, Castilla y León tenemos este gran patrimonio que poseemos, y es un orgullo, pero tenemos que tener la responsabilidad y la conciencia de mantenerlo y, desde luego, de darlo a conocer. Es uno de nuestros vectores fundamentales. La importancia del PIB en Castilla y León, del turismo, como sabemos, es cada vez mayor y está muy relacionado, lógicamente, con ese gran patrimonio histórico-artístico que aquí poseemos. No solamente monumentos, sino, y aplaudimos su medida, de también esos espacios cinematográficos, culturales, paisajísticos, etcétera, que, desde la edad, nos ponen en el primer lugar, no solo de España, sino a nivel europeo e internacional. Mire, nuestra riqueza es histórica y patrimonial en Castilla y León, pero, desde luego, tenemos que ser sabedores y, vuelvo a decir, responsables. Y le pido un esfuerzo, sé que lo están haciendo, y nos congratulamos de ello, de poner muchos más funcionarios a trabajar. Son décadas de espera y, desde luego, por referir a algo, por todas las provincias tenemos innumerables patrimonios que se están esperando. Nos hemos alegrado, y ahora lo acaba de decir usted, de ese conjunto histórico de huérmeces, Sasamón y Birviesca, por ejemplo, en Burgos, que también sabemos que se va a resolver muy pronto, o el poblado romano de la corona de Quintanilla y León, o el Castro de la Mesa de Miranda de Ávila, como también con Madrigal de las Altas Torres, como acaba de referir, o Villa Ciervos en Zamora. En fin, Soria, Soria, esa inmensa y gran provincia, con San Saturio, con el Palacio de la Audiencia en la capital soriana, que también se está desarrollando, etcétera, etcétera. Yo creo que es innumerable el esfuerzo que se está haciendo, pero es que tenemos que hacerlo. Y, desde luego, aplaudimos esa responsabilidad y esa conciencia que nos tiene que llevar a estar en los primeros lugares de patrimonio histórico en España y en Europa. Desde luego, es una de nuestras grandes virtudes, junto con el patrimonio natural, y así tiene que ser. Estas declaraciones VIC son fundamentales para esa conservación y, desde luego, para reivindicar nuestros orígenes, nuestro patrimonio y, desde luego, nuestro futuro. Sin historia, sin esas colaboraciones entre los titulares, arzobispados, iglesias, ayuntamientos, diputaciones y particulares, tenemos que seguir adelante. Y, desde luego, hay que recordar que, a veces, llegamos tarde. En el caso de, por ejemplo, la casona de Belazanet y en Burgos. Pero, desde luego, tenemos que apostar por ser responsables, por admirar al futuro con entereza y con ese calendario que, desde luego, aplaudimos. Muchas gracias.